Bueno, muy bien, concejal Eloy Chasú, termina un año un poco movido en cuanto a los meses finales. Nos gustaría que nos cuente un poquito cuál es el balance que se hace justamente el funcionamiento del Consejo Deliberante. Sí, fue un balance bastante positivo en lo que corresponde al trabajo legislativo de mi banca. Igualmente, a veces el vecino te pide un montón de soluciones que uno, como concejal, lo que tiene que hacer es articular con las distintas áreas, tanto sean municipales, provinciales o nacionales, como para poder acceder a que el vecino, bueno, esa problemática que tiene sea solucionada. Y acá en el Consejo Deliberante, bueno, como planteaba en su momento y anteriormente, fue de bastante debate político. A veces yo tengo una discrepancia, no solamente en los posicionamientos políticos con el oficialismo, con los concejales, porque obviamente nos separa una ideología, nos separa distintos proyectos políticos para la ciudad y nos separa las acciones que ellos defienden y que son los responsables de esta intendencia que tiene Cambiemos y que yo los veo desde el otro sector. Esa es la diferencia política, pero yo siempre lo que planteo es en el proyecto, ¿no? Porque a veces los ideales no los tenemos que perder. Y no lo hablo de un ideal de personas, sino un ideal de ideología. Y bueno, realmente el 2018 sí fue bastante diverso en eso, en los esquemas, en los posicionamientos políticos, pero en fin, sí se ha trabajado, porque dentro de lo que también tengo que reconocer, que dentro del disenso con el bloque oficialista de la Unión Cívica Radical, hemos trabajado y se ha podido llegar a un consenso en algunos proyectos que eran beneficio para todos los vecinos de la ciudad de Río Gallegos. Bien, en este sentido, los vecinos tienen varios reclamos, tiene que ver con la luz, con el agua, con el aumento de los impuestos, pero quizás es algo que preocupa y mucho tiene que ver con la continuidad del transporte urbano de pasajeros. En el día de ayer, usted participó en esta reunión que hicieron en las juntas vecinales. Sí, ayer hubo una asamblea de vecinos donde había distintos referentes de juntas vecinales, como presidentes, y también había vecinos autoconvocados de distintos sectores, tanto de, como a mí no me gusta decir la periferia, pero bueno, de los barrios más alejados, como San Benito, Bicentenario, y también del casco céntrico o del casco viejo de la ciudad de Río Gallegos. Y sí, bueno, la asamblea lo que planteó es eso, ellos están muy preocupados por el transporte público, ¿en qué sentido? ¿Cuál va a ser la continuidad del transporte público en la ciudad de Río Gallegos? Ellos ya manifestaban de que no tienen una comunicación fehaciente y real, ¿qué va a hacer el intendente con la empresa actual? Si se va, ¿quién queda? Y que ellos han tenido varias reuniones. Ayer hablaba con uno de los vecinos de que, obviamente, yo participé, que me han invitado como concejal del Frente de Palabictoria, ya habían participado otros concejales del bloque, pero también ayer estuvo el diputado del pueblo y un concejal oficialista de Unión Cívica Radical, y lo que nosotros hicimos es escuchar las demandas de los vecinos que ya se vieron reuniendo desde el año pasado, y han tenido reuniones con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, hasta con el propio intendente, y no le han logrado dar las soluciones. Así que ayer se hizo una asamblea, donde estuvimos participando, y realmente es muy preocupante, porque a veces los vecinos demandan ese transporte público que es esencial para ellos, ese transporte público que no es solamente para ellos estar en el trabajo, sino para los chicos en la época del colegio. Y realmente el transporte público en la ciudad de Río Gallegos es muy deficiente en estos últimos años. En este sentido, ¿pudo dialogar con algún funcionario municipal? Recordemos que el próximo 14, si no me equivoco, vence el llamado de licitación. Sí, el día 14 es el segundo llamado de licitación, donde se abren los sobres para ver si hay algún oferente o no. Hasta lo que yo tengo conocimiento, que por los medios no se ha acercado ninguna empresa. Pero bueno, hay que ver el día 14, que es lo que se detalla, y el día 14, bueno, ahí estaré presente para la apertura de los sobres, como también este grupo de vecinos que hay en la asamblea también van a estar presentes ese día de la apertura de los sobres. Por último, concejal, durante los últimos días se va a conocer la contratación de más personas para el Consejo Elebrante, nos gustaría conocer cuál es su opinión. Y lo que yo lo planteé ayer también, o sea, en estos tres años la gestión ha estado a cargo de la presidencia de la Unión Cívica Radical, en cada año se han realizado algunas contrataciones, lo que planteé hay que ver, es facultad del presidente del Consejo Elebrante, hay que ver si son altas o bajas, o si son renovaciones, pero bueno, eso está dentro de las facultades, y como yo te digo, en estos cuatro años que ya lleva el Consejo Elebrante, en los cuatro años que ha sido la presidencia de la Unión Cívica Radical, siempre han habido altas y bajas en los contratos.